Uy, atención que hay caída, atención que se cayó Nairo Quintana, se cayó Nairo Quintana Y esta vez si fue fuerte, ay otra vez Nairo, lo que les decíamos de que a la suerte a veces Hay que llamarle, hay que ayudarle, pero hay días en que las cosas no salen, ya se había caído una vez Y acá otro enredón, iban bien ubicados, iban en el corazón del grupo Pero es que es el problema de estos curveos Y ocurrió 2.9 kilómetros, vamos a ver que pasa Por la ubicación, si Zidane que Nairo ya estaba dentro del límite de los tres o no Mi gente, muchas gracias por todos sus mensajes de apoyo Ya estoy aquí en la camilla, no de la enfermería, estamos en la camilla haciendo masaje Estoy bien, fue una caída bastante fuerte Pero nada, seguimos para adelante, mañana seguimos en carrera Y vamos a seguir con los objetivos marcados Y nada, ya les compartiré algunas fotos por ahí de lo sucedido Aquí está mi amigo Miquel, que es el encargado de recuperar las piernas Con esta maquinita Se llama Indiva Nos ayuda muchísimo, eh Miqui? Ahí estamos trabajando un poquito después de la caída de hoy O las caídas de hoy Eso es Bueno, nos da tranquilidad, dice que no pasó nada Fue el primero en traerme a la camilla Ahorita 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 Gracias por ver el video.